saludos supervivientes bienvenidos a otro vídeo más de este rolario de cuarentena hoy voy a intentar otra cosa me han comentado por youtube que puedo bajar la calidad de grabación de los vídeos para que así suba más rápido y si sube más rápido puedo plantearme hacer vídeos un poco más largos he puesto la calidad más baja que me ofrece la cámara del móvil no es panorámico pero bueno ya veremos cómo sube si no pues mañana subo un vídeo con una calidad un poquito mayor y ya está a ver que tras sale todo esto muchísimas gracias a todos los que me estáis dando soluciones a los problemas técnicos de mi conexión bueno pues venga semilla histórica un pero antes de empezar con esta semilla histórica voy a plantearla a través de un cómic otro cómic excelente que pues oye no puedo por menos que recomendar epicurus el sabio una obra sobre filosofía griega en el siglo cuarto antes de cristo de la mano del guionista william mesner loeb y el dibujo es sam keith un cómic realmente excelente el humor sobre filósofos sofistas pitagóricos cínicos aristóteles platón este aquí es alejandro magno que sabéis que fue discípulo de aristóteles mezclan un poquitín en las cifras la perdón las fechas para que encajen los personajes pero el cómic es realmente divertido aquí veis algunos dibujillos de william mesner loeb pues a razón de eso alguien me comentó en el canal en un comentario de uno de los vídeos que perconocemos una semilla histórica sobre la llamada de cutulo en la grecia clásica pues bien voy a hacer un pequeño cambio es en grecia pero no la grecia clásica va a estar ambientada en el siglo cuarto antes de cristo justo en el paso de la grecia clásica al helenismo una vez que ya bueno pues los macedonios de la mano de filipo segundo y a macedonia unifican todas las polis griegas y este es el contexto siglo cuarto antes de cristo segunda mitad del siglo cuarto antes de cristo momento en el que el filipo segundo y a macedonia quiere ya digo unificar toda la grecia para poder enfrentarse así mejor a los persas que continúan ya han pasado las guerras médicas griegos y persas ya han pasado las guerras del peloponeso a atenas y colegas contra esparta y colegas después de todo eso atenas está en un momento de tranquilidad y surgen filósofos como setas ya sabéis el dicho el adagio latino que dice primum vivere de inde filosofare primero vive y luego ya filosofía bueno pues en atenas había un momento para filosofar tranquilamente es el momento en el que bueno pues ahí está aristóteles por cierto educando a alejandro el hijo de filipo segundo de macedonia que luego conquistará toda la helade es el momento de demóstenes uno de los mayores oradores de la historia de la historia que se metía piedra ciles en la boca para practicar y superar su tartamudez demóstenes hace en este momento sus famosísimas filípicas contra filipo segundo de macedonia es un momento estupendo con muchísimas escuelas filosóficas saliendo por toda atenas y aquí está epicurus epicuro epicuro de samos realmente es un poquito posterior cuando los macedonios conquistan grecia en la batalla de cronea en el 338 antes de cristo epicuro tenía pues dos añitos o tres pero es igual lo metemos porque epicuro es el primer filósofo que montó una academia en atenas llamada el jardín y permite que sus discípulos sean mujeres sean prostitutas y sean esclavos el primero que abre el saber a todo el mundo era fue bastante criticado precisamente por eso pues en este momento vamos a suponer que los pejotas son discípulos de epicuro del jardín así pueden meterse un montón de personajes de todo tipo y condición en pues entre ellos y es el momento en el que varios grupos de filósofos están los cínicos por un lado sofistas pitagóricos surge un pequeño grupo de filósofos que son unos ni listas que quieren representar una obra de teatro para conmover a la juventud ateniense puedes figuraros que esta obra de teatro habla de estrellas lejanas de un sitio llamado aldebarán el lago hali habla de carcosa y un misterioso rey de amarillo esta representación se hará en un teatro griego en la vera una noche de verano una noche de lluvia de estrellas cuando aldebarán esté en el horizonte es luchar contra la locura que va a extenderse por atenas con filipo según de macedonia a las puertas en en este contexto del siglo cuarto en grecia que yo creo que puede ser interesante pero aquí no acaba la broma porque puedes hacer una campaña suponiendo que si bien el primer libro que tenemos del rey de amarillo es tradición británica de 1800 1859 vamos a suponer que el rey de amarillo es una obra de teatro que es un meme inteligente que se autorreplica cuando pensamos en memes por cierto no penses en internet pensad en teoría memética richard opkins el gen egoísta el meme es la unidad mínima de transmisión cultural como el gen para biología pues para cultura y resulta que en algunas circunstancias hay memes que se desarrollan mejor en algunas circunstancias que en otras estos son los memes la unión de memes da lugar a filosofía religiones etc etc otro día hablamos de richard opkins el gen egoísta porque esta obra de teatro que se autorreplica lo ha intentado en varias épocas aquí por ejemplo en la grecia latina del siglo cuarto pero a lo mejor también fue antes en las cavernas hay pinturas rupestres que así lo lo enseñan o el teatro romano o un auto sacramental en la edad media más adelante o un teatro isabelino en el siglo de oro o un corral de comedias en españa en el siglo de oro o el japón del sogunato una obra kabuki o años 20 en argam o incluso en la actualidad va a proyectarse va a emitirse en streaming para todo el mundo por una plataforma de streaming en la actualidad en pleno siglo 21 los protagonistas la protagonista de la campaña sería esta obra de teatro y los pejotas serían personajes históricos de cada época que van buscando toda esta información de este meme inteligente esta obra de teatro el rey amarillo que se replica a sí misma en cada época bueno lo dejamos que son ya casi siete minutos y a ver qué tal sube y oye como esto sube rápido voy a enrollarme mucho más que a mí de hecho es lo que me gusta espero que os haya gustado esta pequeña semillita este contexto histórico esta idea de para campaña y ya sabéis seguir resistiendo seguir luchando y seguir siendo buena gente al final la buena gente es lo que siempre queda y vosotros seréis prueba de ello gracias